Ya estamos de regreso para disfrutar de esta última parte en el canal de la provincia. Continuamos, aquí estamos en esta tarde tan linda y como te lo adelanté, vamos a hablar sobre esta aceleradora litoral. Y es por eso que voy a saludar a Daniela, su creador, director de la parte de innovación. Bienvenido, ¿cómo estás Daniela? Y también a Milagros Burgi, que ahora nos va a contar también sobre su proyecto. ¿Cómo andan chicos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? ¿Vieron los emprendedores? Sí, espectacular. Bueno, ustedes de alguna forma también trabajan con emprendedores de índole científica, pero emprendedores al fin. Tal cual. Pero me gustaría Daniel saber, vamos a suponer que estás dando una clase, nosotros somos tus alumnos, y queremos saber qué es una aceleradora, para qué sirve, cómo funciona. Bueno, una aceleradora es un organismo que permite apoyar a nuevas empresas, pero no cualquier empresa, sino estamos acostumbrados a hablar del término startup. Una aceleradora apoya a startup para que crezcan más rápido y más segura. ¿Y qué es una startup? Es una startup. Es una compañía que tiene un modelo de negocio que todavía no está consolidado, pero que tiene un objetivo de crecimiento muy rápido y una ambición de mercado muy grande, de alcance global, de varios países. O sea, está en una primera etapa, con mucha proyección, pero aún no está puesta en marcha. O está en marcha, pero aún no está comercializando. Comercializando. Pero, por ejemplo, tienen ya conocimientos que han sido confirmados a nivel de laboratorio, como para dar un ejemplo gráfico, y coincidente con el de la doctora Burgui, pero hay que validarlo en campo real. O hay que lograr aprobaciones, por ejemplo, para un nuevo medicamento, para un nuevo alimento, que van a requerir mucho tiempo y muchísima inversión, y con un riesgo de que salga o de que no salga. Entonces, la aceleradora invierte en esta nueva startup y la ayuda en los siguientes 12 a 18 meses a fortalecer su proyecto para conseguir aún mayores inversiones para la etapa que sigue. Pero, ¿esta ayuda de fortalecimiento lo hacen por medio de capacitaciones? No solamente de capacitaciones, acordamos las acciones que van a hacer en los próximos 12 meses y qué hitos tienen que lograr con el claro objetivo de que esos hitos van a permitir que la compañía pase a estar valuada a un valor más elevado al cabo del tiempo que trabajamos juntos. Y le consulto, porque usted menciona proyectos, estos proyectos con los que ustedes trabajan, ¿cómo estaba en la actualidad hoy en día la ciencia y la tecnología en Santa Fe? Bueno, la ciencia y la tecnología en Santa Fe y la aplicación de los conocimientos en Santa Fe, te diría que es uno de los lugares de la Argentina de mayor impacto. Aceleradora Litoral justamente es el producto, es un emprendimiento de tres instituciones muy representativas de la ciudad, la Universidad Nacional de Litoral, la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Santa Fe y el Parque Tengológico Litoral Centro. Ah, bueno. No hay un tripo de como este en ningún otro lugar de la Argentina. Esto es muy bueno que los santafesinos lo sepan, ¿no? Y que lo valoremos. Totalmente. Porque no sé si estamos todos al tanto del trabajo que ustedes realizan. Digo, se debería conocer un poco más sobre esto, estamos hablando de buenos proyectos. De buenos y de muy buenos. ¿Y cuántos puestos de trabajo también genera? Bueno, no solamente en la aceleradora, pero si tomamos el Parque Tengológico, tiene más de 23 empresas, más de 500 puestos de trabajo y el 42% de las exportaciones de Santa Fe salen de ese lugar, de la ciudad de Santa Fe. La mitad de las exportaciones. Totalmente. Exactamente. Impresionante. Vamos a conocer el caso, me parece, de Milagros Burgi, contanos. Bueno, nosotros somos... Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros estamos acelerados por Aceleradora Litoral, somos una startup joven. Qué linda palabra, acelerado. Estamos acelerados. Es como, bueno, vamos, hay que trabajar, es un poco eso. Me encanta, es una linda palabra, me gusta. Es un poco eso, digamos, el fundamento, digamos. Nosotros somos una startup joven, nacimos en plena pandemia, en el año 2020. Para fortalecer nuestro desarrollo, nosotros estamos trabajando en un medicamento innovador, en el desarrollo de un medicamento innovador que pueda ser utilizado para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas o distintas afecciones del sistema nervioso central. Hablamos de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer son las más conocidas, pero existen un montón de demencias. Todas ellas se caracterizan porque una vez que se inician estas patologías, tienen una progresión que es justamente... Son crónicas y tienen una progresión rápida y, bueno, que van afectando la vida de las personas que las padecen. Y no hay curas. Exactamente. Y nada menos, ¿no? Exactamente. Hoy en día no hay curas, sino que son más que nada tratamientos paliativos. Todas estas tienen ciertas sintomatologías comunes, pero que en definitiva lo que ocurre es que se va deteriorando el sistema cognitivo, el sistema motor, por distintas acciones que pasan en el cerebro. ¿Ustedes están desarrollando un medicamento que podría frenar esto? Exactamente. La idea es poder detener el avance de estas distintas enfermedades, porque esta molécula con la que estamos trabajando actuaría a nivel de proteger a las neuronas y al tejido, pero también de poder regenerar aquello dañado. Así que, bueno, estamos hasta el momento... ¿Cuánto tiempo de trabajo lleva esto, no? Muchísimo, muchísimo tiempo, porque en realidad nosotros hasta ahora hemos logrado validar los resultados en el laboratorio y con algunas pruebas de concepto, que no es menor. Tenés que validar que después el terapéutico pueda llegar al cerebro para ejercer su acción y todo lo demás. Entonces, hicimos pruebas de laboratorio con muy buenos resultados y algunas pruebas de concepto ya en modelos animales, ¿no? Ahora siguen las etapas preclínicas, clínicas, que cada una de estas etapas tiene su tiempo. Llevan dos años, tres años. Yo te digo que desarrollar un bioterapéutico y que llegue al mercado, estamos hablando de entre 12 y 15 años. Ah, claro. Sí, me imagino, porque hay todo un trabajo de investigación detrás que me imagino que debe ser arduo. Exactamente. Y que, bueno, gracias a Aceleradora Litoral, es como que te dan este impulso para poder consolidar el desarrollo, para poder visibilizarlo, para poder también incorporar nuevo personal que permita acelerar justamente los resultados y demás cuestiones, que no es menor. Y obviamente contactarte con nuevos fondos que puedan apoyarnos en cada una de las etapas que siguen. ¿Vieron cuando siempre nos preguntamos cuánto faltará para que creen el medicamento para el no sé qué? Acá lo están haciendo, con tanta fe. Esto es muy importante. O sea, es muy importante lo que están haciendo y lo que están contando. Y a mí me llena de orgullo y satisfacción saber que científicos y médicos y personas con tanta voluntad los están haciendo de nuestra ciudad. Entonces digo, qué importante es todo darlo a conocer. Deberíamos tener noticias todo el tiempo de esto, ¿no? Y estamos hablando de la salud y estamos hablando de tener enfermedades que no tienen cura. Y estamos en los 2023 y todavía no se han... Entonces digo, vos estás representante de un gran equipo, ¿no? Son muchos. Totalmente. Sí, claro. Qué importante es el apoyo, ¿no? Sí. Sí, nosotros, déjame decirte que somos un grupo de docentes, quienes formamos la empresa, pero somos un grupo de docentes investigadores, docentes de la Universidad Nacional del Litoral, investigadores de CONICET y obviamente becarios y demás personas que nos ayudan a que día a día esto siga creciendo, ¿no? Qué bueno. Con mucho esfuerzo detrás. Los felicito. Gracias. Un gran trabajo. Daniel, todas aquellas personas que estén interesadas en contactarse con ustedes, en formar parte de la aceleradora o llevarles sus proyectos, ¿cómo se comunican? Bueno, aceleradora litoral, googlean. Ahí están todos los contactos. Llegan a la página web de la aceleradora, también están en todas las redes. ¿De qué índole tienen que ser los proyectos? ¿Ciocis científicos? Tienen que ser de base científica, de cualquier rama de la ciencia, medicamentos, alimentos, materiales nuevos, lo que sea. No necesariamente tienen que venir de un grupo público universitario, pueden venir de la actividad privada, pero tiene que haber un conocimiento nuevo puesto al servicio de la innovación y que esto se transforme en un valor distintivo del potencial negocio que están armando. Esa es la clave para poder participar, ¿no? Exactamente. Para que se han tenido en cuenta. Y permíteme agregarte algo más. La aceleradora, la universidad, la bolsa y el parque a través de la aceleradora, han creado una herramienta de apoyo a emprendedores. Pero también la aceleradora cuenta con su fondo propio, que es el que invierte en cada proyecto, y este fondo está abierto al aporte de inversores regionales. Así que, potenciales inversores que quiera involucrarse en proyectos de este tipo, de alcance internacional, puede consultarnos y acá estamos. Muy bien, buenísimo. Muy necesario. Tienen que venir todas las semanas, chicos. Porque hay tantos. Quiero conocer todas las startups que están aceleradas. Y mirá, Milagro está generando medicamentos nuevos, pero está Renata, que está con una tecnología que le alarga la vida a las plantas. Vamos a ponerle a Renata, por favor. Bueno. Me muero. Imagínate un arroz que lo sembrás un año y lo cosechas varias veces a la misma planta, con todo el beneficio que esto significa para el medio ambiente. Otras compañías que conciben productos naturales para ser usados como herbicidas, como mucho más beneficiosos con el medio ambiente. Qué bárbaro, una maravilla. El futuro llegó hace rato, dijo el indioso, la verdad que acá estamos, ¿no? Gracias, es un placer. No, gracias a ustedes. Y en agradecimiento les voy a regalar música. ¿Les parece? ¿Les gusta el folclore? Me encanta. ¿Qué suena en el laboratorio mientras están investigando? Es muy variada. No me digas elegante. Ah, es que estaba en contra delante. No, pobre elegante. ¿Qué suena? No, pero de todo un poco. ¿Folclore seguro? ¿Alguna que otra cancioncilla? Hay muchos chicos jóvenes, así que bueno, depende, pero... Bueno, te voy a regalar ahora música, si te parece. Vamos a conocer, me voy a parar, Ale, por favor, le aviso al direct. Vení, acompáñame porque vamos a conocer a este dúo urbano que hoy, díganme si con la zamba para olvidarnos se te puso la piel de pollo, ¿no? Realmente es tan emotiva. ¿Cómo andan chicos? Siempre siento que me voy a dar contra el escándalo.